hoy vamos a ver en este vídeo si la nueva asus 2.0 es realmente un muy buen proyecto o es una plataforma escala hola chicos qué tal feliz miércoles y les doy la bienvenida hoy a un nuevo vídeo muy interesante y muy esperado por toda la comunidad de bienestar financiero en la cual el día de ayer hicimos una encuesta pusimos sobre la mesa si la nueva asus 2.0 es un muy buen proyecto o es una plataforma escala si recordemos que este proyecto le han venido haciendo muchísima publicidad y su lanzamiento oficial fue el día domingo 18 de septiembre y los resultados que se dieron en las encuestas según la comunidad es que la nueva asus 2.0 va a ser un proyecto fraude un scan más y en la cual en este vídeo mi tarea va a ser afirmar o desmentir dichos resultados pero espera allí no antes quiero invitarte que si es primera vez que me estás viendo y aún no te has suscrito te invito que vayas ahora mismo que te suscribas que le deje el like este vídeo que mantengas activa esa campanita de youtube si vas a estar al tanto de todo el nuevo contenido que cada semana traemos para ti y en la descripción de este vídeo dejaré la comunidad chicos oficial de telegram como bienestar financiero donde allí te invito que seas parte y te unas a la comunidad de bienestar bueno antes de iniciar es muy importante y presta muchísima atención recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión y lo segundo no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a perder toda la información que te suministraré es en base a lo que pude investigar y analizar de este proyecto de la asus 2.0 así que vamos a iniciar chicos preste mucha atención porque hoy va a estar muy interesante toda la información bueno qué vamos a hacer primero vamos a evaluar el tiempo y la propuesta de valor que nos ofrece la asus 2.0 luego lo que hice fue copiar su dominio e irme a este investigador la información que tengo es que el proyecto es este dominio fue comprado el 14 de septiembre y tiene un tiempo hasta el 2023 fue comprado por un año que y tiene tiempo hasta el 2023 oficialmente conocemos y se dio a expandir en las comunidades de telegram y algunos canales de youtube el día domingo 18 de septiembre al día de hoy de este vídeo tiene cuatro días de proyectos de estar en vigencia y voy a hacer la tarea de investigar y ver cómo ha sido estos cuatro días del proyecto y al finalizar determinar si es scan o no lo es ahora vamos a estudiar su propuesta de valor que yo decidí crear una cuenta también decidí invertir de forma muy personal para ver cómo funciona para también tener un retiro y ver todo el fuerte explica su propuesta de valor de la asus 2.0 es que tú participes dentro de las simulaciones de compra del comercio electrónico aso asos que tengo información por acá es una tienda electrónica si donde hay ventas de artículos de belleza ropa cosméticos y muchísimas cosas para la asus 2.0 según la información que tenía por acá la introducción a las reglas sobre nosotros es una participación donde las inversores los que confían en el proyecto hacen simulaciones de compra y generan comisión entonces la propuesta de valor es que hay varios niveles o vi sí que para tu participar debes tener una inversión debo acá parar un momento y decirte que la inversión en este proyecto es retirable y las ganancias también si en algún momento tú no quieres seguir participando decides retirarte lo puedes hacer porque no te retienen tu capital entonces hay varios niveles desde nivel 1 hasta nivel número 6 sí y la cual puedes empezar a participar con una inversión de 50 dólares vas a generar 50 órdenes tareas o 50 simulaciones de compra y genera una ganancia de un 4% diario con un interés compuesto tiene una segunda propuesta de valor y es a través de la cooperación de agencia a través de de tu crear tu cuenta ya tú tienes un enlace personalizado que lo vas a encontrar por acá vas a generar perdón que lo vas a encontrar acá dice invitar amigos va a generar tres niveles de comisiones por las ganancias que tengan tus invitados primer nivel 16 por ciento segundo nivel 8 por ciento y tercer nivel 4 por ciento según la información que me muestra la azul 2.0 entonces hasta acá sabemos qué es y qué hacemos dentro de la azul 2.0 ahora también me tomé la tarea luego de investigar en el tiempo y la propuesta de valor ver qué hay detrás de este proyecto ver sus movimientos sus transacciones e información recogida de la comunidad para por allí terminar de hacer el análisis bueno seguimos chicos la información que me muestra y la que pude recolectar gracias al apoyo de varios miembros de la comunidad tiene cinco cuales de depósito cuando vamos a la área de recarga tiene cinco billeteras en la cual son diferentes y ahí son las que se están usando para recargar en la nueva azul 2.0 hay una cual es de pago sí que también me la suministraron y que puede ver los movimientos que tienen ambas tengo ya por allí un excel donde te mostraré los movimientos y las transacciones que tienen entre los depósitos y los retiros de este proyecto pude averiguar información y hasta el día de ayer ya que los pagos se hacen todos los días a la 00 hora de inglaterra oa las 6 pm horas perú y colombia de que los pagos se han mantenido y han venido llegando hay otra iguales más que pude investigar que tiene un fondo de 1.336 usb entonces voy a compartirte por acá un pdf listo donde por acá pude ver toda la información y la nueva a sus 2.0 ok primero la información que pude tener estos son unas de sus iguales de pago ok la fecha que ya dijimos que fue el 14 el lanzamiento si tiene varios grupos donde donde están compartiendo dentro de las comunidades de telegram vi y pude calificar algo muy importante como fue el diseño de su interfaz bueno lo que podemos ver acá por lo que pude chequear la información que tiene las distintas herramientas que podemos encontrar realmente califique su web o su interfaz como una interfaz mal ok seguimos chicos puede recolectar la información de invitación puede ver la cantidad de administradores que podemos encontrar el servicio de atención al cliente la tasa de comisiones que tiene por retiro sí y toda esta información por acá puede destacar si los movimientos de las cuales que te dije que pude analizar tiene en total hasta el día de hoy número 4 de vida de este proyecto 240 depósitos y 114 retiros ok y también pude colocar allí te mostré como califique yo esta inversión ya que existen cuatro tipos de forma uno es el campo alto riesgo mediano de riesgo o bajo riesgo este proyecto según la información lo que pude ver análisis mis resultados primero es un proyecto de alto riesgo donde la posibilidad cada vez aumenta de perder nuestro dinero cuánto tiempo de vida podemos estimar de la asos 2.0 creo que todo va a depender o va a variar según la cantidad de ingresos que tenga este proyecto sabemos que esto funciona a través de la invitación y de los nuevos ingresos de inversor lo que cada una cual le pude revisar es que cada una no tiene capital de entre la escuela depósito y la buena de retiro hay una que las que están poniendo un poco más de capital si tienes te lo mostraré es esta que puedes dejar por acá mil trescientos sesenta y cinco usb ok esta es la igualdad donde pude ver que tiene algunos movimientos que le han enviado de las otras iguales de depósitos si a esta y está enviado también a la igualdad entonces para finalizar ya este vídeo cuál es mi calificación final de la asos 2.0 creo que el proyecto su promedio de vida va a estar variando entre los primeros 15 días a 20 días es importante saber esto porque ya estamos en el día el número 4 y tomar ahora una decisión de inversión en la asos 2.0 el riesgo puede ser demasiado alto entonces chicos espero que te haya podido gustar la información recuerda dejarle like este vídeo si cree es importante aportar algo más que se me pudo pasar lo que pudo explicarte dejenlo saber en los comentarios con gusto vamos a responderte y vamos también estar alertando y avisando en la comunidad sobre todo estos nuevos proyectos por acá te dejé a sus 2.0 y mi análisis mi expectativa y qué puede pasar en los próximos 15 días a sus 2.0 da un paso de ser descansar pero todavía no lo es dios te bendiga chao chao